La caravana de migrantes cumplió ayer otra etapa de unas 8 horas rumbo a la capital del país, mientras el gobierno reiteró su ofrecimiento de ayuda a quienes pidan refugio y decidan quedarse en México. La caravana dejó Chiapas y llegó a Tapanatepec, Oaxaca, donde pernoctaron. La kilométrica columna humana fue retenida momentáneamente en una carretera a la altura de la Comunidad de las Arenas, en el municipio de Arriaga, Chiapas, por un retén policial. Los agentes, quienes portaron escudos de plástico, retuvieron al contingente para informarle a la gente acerca de la oferta de asilo del gobierno, informó el jefe policial Benjamín Grajeda. Lo que sucedió es que el gobierno envió a representantes de la Gendarmería y del Instituto Nacional, IM, de migración para asegurarse de que los extranjeros conocen el plan que lanzó ayer, viernes, el presidente, Enrique Peña Nieto. Para ello si afortunadamente no hubo ninguna confrontación, dijo sobre este retén el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, Juan Gabriel Mendoza, que fungió como intermediario. Peña Nieto lanzó un programa dirigido a migrantes denominado Estás en tu casa y que ofrece asistencia médica, educación e incluso trabajo temporal a centroamericanos sin papeles, pero con la condición de que soliciten refugio y permanezcan en Oaxaca y Chiapas. La Secretaría de Gobernación, CEGOV, aseguró que ya entregaron 111 Clave Única de Registro de Población, CURP, a migrantes que solicitaron refugio y que con ese documento podrán trabajar mientras se resuelve su caso. Con el acompañamiento de personal de la Oficina en México del Alto Comisionado de ONU para los Refugiados, los beneficiados por el plan fueron trasladados por autoridades de Lima a los dos nuevos albergues, donde permanecerán mientras continúan sus procesos de solicitud de refugio, señaló un comunicado CEGOV. Defensores de derechos humanos han denunciado que aquellos que piden refugio terminan siendo prácticamente detenidos al ser llevados a sitios en los que se les obliga a permanecer confinados. Después de dos horas en el retén policial, los centroamericanos retomaron el camino sin incidentes hacia Ciudad de México. Vale la pena hacer esa parada en la capital mexicana porque ya ve, este país también está muy peligroso, y no queremos que nos secuestren o nos agarre migración, comentó Alejandra Ramírez, originaria de Cortés, Honduras, y que camina con su hija de tres años sobre sus hombros. ONU estima que esta caravana reunió a unas 7.000 personas, pero la organización Pueblos Sin Fronteras, que los acompaña, considera que luego que unos se han quedado en el camino y otros decidieron regresar, el número se redujo a más de 4.000 al llegar a Arriaga. Permiso migratorio en una votación a mano alzada organizada anteayer por el presidente de Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mújica, en la Plaza de Arriaga. La mayoría votó por solicitar en persona en Ciudad de México un permiso migratorio. Yo voy a hacer lo que haga la caravana porque así es seguro que nadie nos va a detener. Vamos a Ciudad de México pero pase lo que pase yo me voy a Estados Unidos, dijo Marvin Pérez, asistente de Albañil de 23 años. Según el resultado de la negociación con el gobierno, se determinará el rumbo de la caravana. De concederse el permiso, la caravana podría fragmentarse para que aquellos que tengan posibilidades viajen por su cuenta, mientras que otros podrían seguir en caravana o quedarse en México a la espera de obtener el estatus de refugiados. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump insinuó el viernes que podría emitir un decreto en materia migratoria ante el avance de la caravana. Días atrás advirtió que cortará la ayuda al desarrollo en Centroamérica si continúan estos éxodos migratorios, y anunció el despliegue de cientos de militares en la frontera con México para dar apoyo logístico ante lo que considera una emergencia nacional. ¡Suscríbete al canal!